Mi nombre es Lucía Fernández, fundadora, propietaria de las agencias de viajes TomTours. TomTours fue fundado en el año 1983, hace 35 años. Ha sido un placer para nosotros recorrer este camino con nuestra comunidad, apoyándole a la hora que necesitan planear sus viajes. Nuestra compañía, dividida en dos divisiones, una para el mercado étnico, donde nuestros servicios son 100% en español y donde nosotros conseguimos las tarifas más económicas que existen en Latinoamérica. Y nuestra segunda división, que es TomTours Vacations, que es asesoría de viajes para todo lo que es vacaciones a todas partes del mundo. Nuestro número de teléfono, 212-947-4343 para reservaciones. También pueden visitarnos en nuestra web tomtours.com